¡Hola, hola! Mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a preparar unos deliciosos camarones. Camarones a la jardinera. Ahorita en este momento les digo por qué les llamo yo camarones a la jardinera. ¿Por qué les puse así? Bueno, para comenzar porque llevan muchas verduras. Ahorita se las muestro. Bueno, no muchas así que bárbaras, ¿verdad? Pero sí. Vamos a ver cuáles son. Yo voy a utilizar, aquí tengo los camarones, aquí tengo, voy a utilizar ejotes, chile verde, un whisky, lo chayote, no sé cómo le llaman. Un ayote o calabaza, como lo conocen algunas personas. Una cebolla, un tomate, dos ajos y dos zanahorias. Esta es una receta muy riquísima y además de eso, si ustedes ven, lleva puros vegetales. Vamos a empezar con el proceso. Aquí, como ustedes ven, tengo una olla con agua hirviendo. Como ustedes saben que el ejote es más duro que cualquier otra verdura, entonces lo que voy a hacer es agregar los ejotes. Ya los tengo lavados. Para que se cozan, no bien cocidos, pero al menos que ablanden un poco porque la otra verdura es más blandita. Y nada más lo que le voy a agregar es sal. Y los vamos a dejar por unos, cuando hervan, unos cinco minutos mínimo. Y luego se bajan para ya ponerlos a enfriar. Aquí tengo ya lo que es el sartén. Voy a colocarle un poquito de aceite. Aceite del que usted mejor guste. Miren, yo aquí tengo ya lo que son las verduras picadas. Y aquí tengo lo que es lo demás de las verduras. Dos ajos bien picaditos, el tomate, el chile y la cebolla. Voy a empezar colocando aquí para comenzar lo que es el ajo. Para que se sofría un poquito. Cuando ya suelte el olor a cocido el ajo, no lo vamos a dejar que se dore mucho, sino que nada más que se ponga un poquito más amarillito, vamos a colocar la cebolla y lo que es el chile. En este sartén ya coloque un poquito de aceite. Voy a colocar lo que son los camarones. Yo aquí tengo lo que es una libra de camarón. Aquí va a ser nada más para que los camarones agarren como... que se vuelvan macizos para no ponerlos crudos completamente en lo que es la verdura. Pero si queremos, los podemos sazonar con un poquito de sazonador. Y un poquito de pimienta. En este momento voy a agregar lo que es el tomate. Lo vamos a mezclar. Lo vamos a mezclar. Ya está sofreído lo que son el tomate, el chile y la cebolla. Y lo vamos a mezclar. Bueno mi gente, en este momento voy a agregar lo que son los ejotes. Ya los ejotes, como les dije, ya estaban cocidos. Ya yo los cocí. Se puede decir que completamente estaban más cociditos que crudos. Y aquí como ustedes pueden ver, ya la verdura ya está suavizando. Aquí antes de poner los camarones, yo le voy a poner otro poquitito de sazonador de camarón. Y otro poquito de pimienta. La pimienta siempre, como les he dicho, siempre yo la uso porque es algo que le da un sabor ristísimo a las comidas. Lo vamos a mezclar muy bien. Y en este momento voy a agregar los camarones. Miren si ustedes ven, tiene todavía juguito. Y lo voy a tapar por otros 5 minutos más, hasta que se coza la verdura a juego medio. Bueno mi bella gente, y miren, ya han pasado 8 minutos en total. Si ustedes ven ya lo que es la verdura, ya está blandita. Así fue como han quedado estos deliciosos camarones a la jardinera, como les llamo yo. Miren, si ustedes pueden ver, ya todo está muy blandito. Ya es hora de retirar los fuegos, si ustedes ven ahí tiene jugo. Que Dios me los bendiga mi bella gente y gracias por acompañarme en este video. Nos vemos hasta el próximo video y los invito a hacer esta deliciosa receta. Nos vemos hasta pronto. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bye bye.